Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas en Gabur. En los vídeos anteriores vimos lo que era una fracción, para qué nos sirve, y hablamos de los conceptos de fracción equivalente, fracción propia, fracción impropia y número mixto. Hoy voy a hablar de sumas y restas en las que alguno de los elementos es una fracción. Iré paso a paso, empezando primero por fracciones que tienen el mismo denominador. Después, fracciones en las que el denominador de una es múltiplo del denominador de la otra. Y finalmente, haremos sumas y restas de fracciones y números mixtos en general. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a sumar fracciones con el mismo denominador es repasar bien el concepto de fracción. La suma y resta de fracciones, al igual que otros conceptos de primaria, se presenta con situaciones en las que los estudiantes tienen que usar material manipulativo concreto. Como he dicho en otras ocasiones, hay material comercial disponible, pero si no lo tenemos, siempre podemos utilizar tiras de papel cortadas en partes iguales. Con este material, empezamos a juntar partes iguales para después contarlas. Una vez trabajado esto suficientemente, podemos pasar a representar esas fracciones con los famosos rectángulos dibujados. Y por último, usamos representaciones numéricas directamente. Vamos, lo que viene siendo el enfoque CPA, concreto, pictórico, abstracto. Vamos a verlo paso a paso. Mirad esta pizza cuadrada. Está cortada en tres partes iguales. Cada parte representa un tercio de pizza. Podemos ver fácilmente que un tercio de pizza y otro tercio de pizza hacen dos tercios de pizza. Podemos representar objetos reales con discos de fracciones. Si no tenemos discos, podemos hacerlo con tiras de papel iguales. De esta forma, podemos ver que un quinto y dos quintos hacen tres quintos. Después de usar este material, podemos ponerle nombre matemático a cada parte, usando los símbolos correspondientes. Un quinto y dos quintos hacen tres quintos. En este punto, recordamos de nuevo el significado de numerador y denominador. El denominador nos dice las partes iguales en las que está dividida la unidad del objeto que estamos sumando. El numerador nos dice cuántas de esas partes tengo. Es decir, si tengo un quinto, eso quiere decir que el objeto, pastel, pizza, folio o el que sea, está dividido en cinco partes iguales y de esas cinco partes tengo una. Además de pedirles que sumen fracciones, es interesante hacerles preguntas de este tipo. La suma de estas fracciones es mayor o menor que un medio. De este modo, no solo sumarán, sino que tendrán que comparar el resultado con otra fracción dada. ¿Qué ocurre cuando sumo dos quintos y tres quintos? Con este tipo de preguntas, visualizarán los números con los que están haciendo la operación. Un error habitual es este. Este tipo de errores normalmente se produce cuando se ha puesto más énfasis en los procedimientos que en entender el significado de lo que se está haciendo. Cuando suceden este tipo de cosas, lo que más ayuda es dibujar la operación que estamos realizando. Para ayudar a los estudiantes a entender la suma de fracciones, normalmente utilizamos un modelo parte total. Para el caso de la resta, utilizamos situaciones en las que se produce un cambio. Hay una cantidad inicial, se produce un cambio y hay que averiguar la cantidad final. Vamos a ver un ejemplo. Había tres octavos de pizza en un plato. Eva se comió un octavo de pizza. ¿Qué fracción de pizza quedaba todavía en el plato? Vamos a ver los personajes de nuestro problema. Tenemos una pizza en un plato. No estaba entera. Había tres octavos. Dibujamos un rectángulo que representa la pizza, lo dividimos en ocho partes iguales y coloreamos tres, porque solo había tres octavos. Ahora Eva se comió un octavo. Así que una de esas partes coloreadas la tenemos que quitar. Por tanto, tenemos tres octavos menos un octavo igual a dos octavos. Lo que matemáticamente escribimos así. Existe un gran salto en el aprendizaje de las fracciones cuando tenemos que sumar o restar fracciones que tienen distinto denominador. Es decir, la idea de que las partes que estamos sumando o restando no son del mismo tamaño. Pensemos en los siguientes ejemplos. Necesitamos calcular un quinto más tres décimos. Si utilizamos discos de fracciones, estamos juntando una pieza más grande que representa un quinto con tres piezas más pequeñas que representan un décimo cada una. Así que si queremos juntarlo y poder contar, necesitamos hacer algo para que todas las piezas sean de igual tamaño. Una pregunta útil en estos casos es... ¿Qué fracción es más grande, un quinto o un décimo? Como un quinto es más grande, tengo que cambiar esa pieza por otras más pequeñas. Podemos cambiar la pieza que representa un quinto por dos piezas de un décimo. Ahora, ya todas son iguales y podemos contar. En total, tenemos cinco piezas de un décimo, que representan el número cinco décimos. Y por tanto, un quinto más tres décimos es igual a cinco décimos. Aquí también podemos aprovechar para recordar el concepto de fracción equivalente. Al fin y al cabo, el hecho de poder cambiar una pieza de un quinto por dos piezas de un décimo demuestra que un quinto y dos décimos son fracciones equivalentes. Ahora necesitamos calcular dos tercios menos un sexto. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Ya tenemos representado el número dos tercios. Ahora, lo que necesitamos es quitar un sexto de esos dos tercios. Tenemos que hacer algo para convertir esos tercios en sextos y así poder quitar uno. Podemos dividir en dos partes cada tercio y así tendríamos sextos. Ahora tenemos que los dos tercios están representados por cuatro sextos. Quito un sexto y veo que me queda tres sextos. Si me fijo en el dibujo, está coloreado justo la mitad del rectángulo. Tres sextos es un medio. Por tanto, dos tercios menos un sexto es igual a un medio. Si lo hacemos con números, tenemos lo siguiente. Tengo que quitar un sexto a dos tercios. Las partes no son iguales. Necesito buscar un denominador común para que las partes sean iguales. ¿Puedo encontrar una fracción equivalente a dos tercios que tenga un seis en el denominador? Sí, cuatro sextos. Ahora hago cuatro sextos menos un sexto igual a tres sextos. Escribo tres sextos en su forma más simple. Tres sextos es igual a un medio. Por tanto, dos tercios menos un sexto es igual a un medio. Para calcular sumas y restas de fracciones con distinto denominador, es imprescindible que los alumnos y alumnas tengan bien controlado el concepto de fracción equivalente y de múltiplo de un número. Pensemos en este ejemplo. Tenemos que calcular un medio más un tercio. Este rectángulo representa la unidad. Para representar un medio, divido el rectángulo en dos partes iguales y coloreo una de ellas. Para representar un tercio, divido el rectángulo en tres partes iguales y coloreo una de ellas. Ahora tengo que encontrar una forma de representar ambas fracciones de forma que las partes en las que divido la unidad sean las mismas para ambas. Puedo hacer esto. Las regletas suelen ser un material muy útil para ayudar a representar un medio y un tercio con partes más pequeñas. Pero, habitualmente, la discusión se centra en encontrar estrategias para buscar denominadores comunes. Vamos a ver algunas de estas estrategias. Supongamos que tenemos que calcular cinco sextos y tres cuartos. Una estrategia que tenemos para encontrar rápidamente un denominador común puede ser multiplicar los denominadores. Así, nos aseguramos de que el resultado va a ser múltiplo de los dos. En este caso, nos encontraríamos con la siguiente suma. Pero, esta estrategia hace que tenga que hacer operaciones con números grandes y eso me puede complicar. ¿Habrá algún denominador común más pequeño? Para ver si hay uno más pequeño, tenemos la estrategia de hacer una lista de múltiplos de ambos denominadores. Mirando la lista, veo que el 12 y todos los múltiplos del 12 son múltiplos comunes del 6 y el 4. El múltiplo más pequeño que tienen en común, el 6 y el 4, es el 12. Así que puedo escribir una fracción equivalente de cada una con denominador 12. Cinco sextos es igual a diez doceavos. Tres cuartos es igual a nueve doceavos. Por tanto, tengo que cinco sextos más tres cuartos es igual a diez doceavos más nueve doceavos, que es igual a diecinueve doceavos. Supongamos ahora que tenemos que calcular tres cuartos menos un quinto. Tenemos que encontrar un denominador común. Escribimos la lista de múltiplos del 4 y del 5 y buscamos el primer múltiplo común. Del 4 tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24. Del 5 tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Vemos que el primer múltiplo común es el 20. En este caso, coincide con hacer 4 por 5. Así que puedo escribir una fracción equivalente de cada una con denominador 20. Tres cuartos es igual a quince veinteavos. Un quinto es igual a cuatro veinteavos. Hay distintas formas de sumar números mixtos. En Singapur, habitualmente suman primero la parte entera, después suman la parte fracción y finalmente lo juntan todo. Como siempre, se usa primero material manipulativo, después representaciones para finalmente usar lenguaje matemático. Vamos a verlo con unos ejemplos. Supongamos que tenemos que sumar 2 y 1 medio más 1 y 1 tercio. Primero, representamos cada número mixto. Para representar 2 y 1 medio necesitamos dibujar tres rectángulos. Dos de ellos estarán coloreados enteros. Y el otro lo dividimos en dos partes iguales y coloreamos una. Para representar 1 y 1 tercio necesitamos dibujar dos rectángulos. Uno de ellos estará coloreado entero. Y el otro lo dividimos en tres partes iguales y coloreamos una. Ahora juntamos todo. Tenemos tres partes enteras, 1 tercio y 1 medio. Para sumar 1 tercio y 1 medio utilizamos sextos. 1 tercio son 2 sextos y 1 medio son 3 sextos. Así que 1 medio más 1 tercio es igual a 2 sextos más 3 sextos, que es igual a 5 sextos. Lo junto todo y tengo que 2 y 1 medio más 1 y 1 tercio es igual a 3 y 5 sextos. Si lo hacemos solo con números, debemos recordar que 2 y 1 medio realmente es 2 más 1 medio. Del mismo modo, 1 y 1 tercio es 1 más 1 tercio. Por tanto, tengo 2 más 1 medio más 1 más 1 tercio. Por la propiedad conmutativa, puedo decidir hacer 2 más 1 primero. Y luego 1 medio más 1 tercio. 2 más 1 es 3. 1 medio más 1 tercio es 5 sextos. En total, 3 más 5 sextos, que es 3 y 5 sextos. Supongamos que tenemos que calcular la diferencia entre 3 y 1 medio y 1 y 1 tercio. Representamos 3 y 1 medio. Solo necesitamos representar esta porque estamos restando y lo que haremos será quitar 1 y 1 tercio. Para representar 3 y 1 medio, necesitamos dibujar 4 rectángulos. 3 de ellos estarán coloreados enteros y el otro lo dividimos en dos partes iguales y coloreamos una. Tenemos que quitar 1 y 1 tercio. Primero, restamos la parte entera, 1. Nos queda 2 y 1 medio. Ahora, tenemos que quitar 1 tercio. Utilizaremos sextos. 1 medio son 3 sextos. 1 tercio son 2 sextos. En total, queda 2 y 1 sexto. Si lo hacemos con números, podemos hacer lo siguiente. 3 más 1 medio menos 1 menos 1 tercio. El 1 se lo resto al 3. Me quedan 2. 1 medio menos 1 tercio es igual a 3 sextos menos 2 sextos, que es igual a 1 sexto. En total, queda 2 y 1 sexto. En el próximo vídeo hablaré de la multiplicación y división de fracciones. ¡No te lo pierdas! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios. Así aprendemos todos. ¡Hasta el próximo vídeo!